Elías Era un paralelismo. Elías estaba representando a Dios entre su pueblo y haciendo los prodigios necesarios entre todos. Y todo esto ya habéis visto dónde sucede. Gilgal, pasan por Betel, por Jordán, siempre unas zonas concretas. Es al este de Jericó esto, ¿eh? Sí, señor. Vuelve a pasar al este de Jericó. Sí. Y eso debe ser cerca de donde Josué atravesó también. Por supuesto. Porque es prácticamente la misma zona. Porque el Jordán termina en el Mar Muerto. Sí, sí, sí. No continúa. Y todo eso es una zona no sumamente extensa. Es que ahí se supone que se bautizó Jesús. Ahí estamos. Se supone que descendió el Espíritu Santo. Y si además hubo un ascenso, pues de ahí, bueno, puerta a saco. Totalmente. Elías se fue desde esos lugares. Hacia arriba, hacia el cielo. Otro texto. Por cierto, se volvió a parar el Jordán en el mismo sitio, o cerca del sitio donde pasaron, donde también se abrió el Jordán para volver a pasar. Era una repetición de la historia, prácticamente, para dar unas lecciones muy claras al pueblo. Vale. Amos 5, versículos del 4 al 8, nos dice. Ya veis estos dos nombres que ahora nos están sonando. Ni paséis a ver Seba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace, las pleiades y el orión. Y vuelve las tinieblas en mañana. Y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Mirad como en cuatro versículos nos está juntando unos nombres claves. Por un lado Betel. Por otro lado Gilgal. Por otro lado también tenemos Pleiades. Y por otro, Orión. Todo esto, ¿con qué connotaciones? Nos dice, en este caso Amós hablaba, profecía sobre su pueblo. El pueblo como siempre estaba haciendo el tonto, para variar. ¿Y qué les está diciendo Dios? Pues no os fijéis en estos lugares así, como lugares ya tan sagrados. Porque os habéis apartado de la verdad, del camino de lo justo. ¿Y qué dice? ¿Dónde nos debemos fijar entonces nuestra mirada? En las pleiades y el orión, el que las hace. ¿Qué es capaz de hacer eso? ¿Volver las tinieblas en mañana? Cuando venga Jesús por segunda vez, con el Padre y todos los ángeles del cielo, vendrá en una oscuridad total. ¿Y qué va a suceder? Que luego esa nube que parece negra se va a convertir en blanca, por la gloria que hay allí, viniendo Dios, con toda la gloria del cielo. Por tanto, las tinieblas pasarán a ser mañana, luz, y hará oscurecer el día como noche. Porque esto es lo que va a suceder justo cuando Jesús vuelva. Y esto tiene una connotación especial de la cual también hablaremos cuando tratemos de la fecha del retorno de Jesús. Y sabían algo de Betel porque, lo que decías tú antes, sabían algo de Betel porque no busquéis a Betel. En Betel había algo que les atraía tanto que les desviaba de la visión del Dios verdadero. Por lo tanto, había algo en Betel que les... no sé si era el nombre de Dios o algo parecido, pero algo había en Betel o en Gilgal que adoraban más que a Dios. Que les hacía coger más el símbolo, el reflejo, que el tipo, que el original. Y luego veremos, y yo lo entiendo ahora, por qué les dice esto de Gilgal y Betel. Luego, una vez más, nos dice el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la Tierra. Antes hemos visto también en Oseas 6.3, ¿no? Como la lluvia, la lluvia que es, claro, es el agua del mar que se evapora, va en las nubes y finalmente vuelve a descender sobre la Tierra. Ya, y además que se habla de cómo las olas ocuparán el mar, ay, perdón, ocuparán la Tierra. O sea, que también hace referencia a la venida de Cristo, al oscurecer el día como noche. Y también habla de cómo las islas se marcharán, se irán, quedarán sumergidas por el agua. Por lo tanto, también es un texto paralelo a la explicación de Mateo o de Lucas. Es totalmente de la segunda venida de Jesús. Y termina diciendo, Jehová es su nombre. Por si fuera poco. ¿Y por qué ahora hago una remarcación especial en decir, Jehová es su nombre? Vinculado con Pleiades, Orión, segunda venida, derramamiento, agua. Ahora, hemos dicho que todo esto tenía una connotación con otros dos nombres que había arriba, Betel y Gilgal. Quedaos con estos nombrecitos en la cabeza. Y uno en especial, que no es ningún nombrecito, sino que es Jehová, que es su nombre. Porque ahora vamos a ver, después de todo lo que vamos a mostrar ahora, algo que realmente os dará que todo esto no estaba puesto junto porque sí. Fíjate que luego dice, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha, pero no habla nada de Berseba. No. ¿Vale? O sea, eran más importantes Gilgal y Betel que Berseba. Por alguna razón, Dios les quería demostrar que esas dos ciudades iban a ser destruidas y que no miraran lo material porque había que levantar los ojos. Si querían mirar algo al cielo. Pues mirad, ahora vamos a ver un atlas. Un atlas donde vamos a ver la ubicación de este lugar, Gilgal. ¿Veis este puntito en rojo? Hay el mar muerto. Lo que hay hacia arriba es el río Jordán. Y subiendo un poco más arriba del mar muerto, está precisamente marcado en este puntito rojo, Gilgal. Ahora vamos a verlo también aquí. Y hay otras poblaciones alrededor. Pues esta es la ubicación. Bien, ahora entendréis por qué cruzar el Jordán, etcétera, etcétera, porque estaba prácticamente allí al lado. Pero además, si volvemos atrás, os daréis cuenta de que hay otro tipo de poblaciones. Entre ellas, si miráis un poco a la izquierda del puntito rojo, no el primer punto negro, sino el segundo, nos habla de Betel. ¿Verdad? Más abajo tenemos a Belén. Jerusalén, es para que os situéis. Y Jerusalén, bueno, no estaba tampoco muy lejos. Ya lo veis abajo, aquí, al lado del mar muerto. Si vais a la izquierda, aquí, un poco más a la izquierda. ¿Dónde? ¿Qué buscamos? Jerusalén. Ahí, donde tienes la flecha, está ahí. ¿Jerús? ¿Los jebuseos? Jebús, que eran los habitantes antiguos de Jerusalén, los jebuseos. A los cuales el rey David, pues, les conquista la ciudad. Mirad ahora qué significa Gilgal, porque ahora sí que es apaga y vámonos. Gilgal, bueno, espero que no lo hagáis. Gilgal, ¿qué significa? Círculo de piedras. Es probablemente el mismo sitio del primer campamento militar de Josué, al oeste del Jordán. Sin embargo, algunos eruditos sugieren un Gilgal, a 11 kilómetros al norte de Betel, conocido hoy día como Gil-Gileyej. En Gilgal, Saúl fue recibido formalmente como rey por las tribus unidas de Israel. Allí fue recibido como rey. Ya veis que esto también tiene una importancia, porque Jesús vendrá para que nosotros lo esperemos como rey. Lo recibamos como tal. Gilgal, dice que hay eruditos que está a 11 kilómetros al norte de Betel. Pero además, mirad por qué os he remarcado círculo de piedras, que es el significado de Gilgal. Hemos estado hablando de los pagios de Satanás. Hemos estado hablando de esas puertas dimensionales. Y ahora, quizás recordaréis, cuando un colaborador nuestro, que supongo que nos estará escuchando, desde México, nos escribió y nos relató una excursión que había hecho por cierto lugar de su país, donde precisamente él encontró que había un círculo de unas piedras muy extrañas, que después ya no encontró, por más que buscó, y que con un palo dio unos golpes, y allí eso era algo, y que por esa zona, precisamente, los ovnis, bueno, como si nada, aparecen con una facilidad... Hablábamos de esas puertas dimensionales. Círculo de piedras. Y Stonehenge, etcétera, etcétera. Siempre hay esa relación, ¿no? El círculo como un lugar donde algo se manifiesta. ¿Qué hacen en espiritismo? No ponen círculo, velas en círculo, estrellas de cinco puntas y de seis en círculo, cerradas en círculo, para que se manifiesten los espíritus, etcétera, etcétera. Es una apertura de una puerta dimensional. Pero ya veis, Gilgal, precisamente, tiene esa connotación, círculo de piedras, porque algo se manifestaba. Yo no sé si voy a liar a la gente, pero en el otro Gilgal, a este le podemos llamar Gilgal I, si queréis, el Gilgal que está al norte de Betel. Que es el interesante. El interesante para lo que estamos haciendo ahora. Y luego está el Gilgal II, que le vamos a llamar II, que es el que está al este de Jericó, y es la primera ciudad en la que se aposenta... Es la conquista. ...Josué, cuando cruza el Jordán y entra en la tierra prometida. Pues cuando se para el Jordán, y, bueno, pasan ellos, ponen el arca y pasan ellos en seco, resulta que coge doce piedras, doce piedras. Una por cada tribu. Una por cada tribu. Las pone en Gilgal, pero el Gilgal II, que seguro que era en el círculo, vamos, que como si lo viera ahora mismo, ¿vale? Que luego pone otro círculo o otras piedras, doce más, en el mismo río seco, también, como en conmemoración del paso en seco. Que luego las aguas vuelven a... Y luego las aguas vuelven a tapar. Pero recordemos que antes hemos dicho que también era la zona del bautizo, la zona de... ¿Qué has dicho tú? De Lías. De Lías. O sea, que hay otra puerta, otro círculo. Curioso que sean dos Gilgals, porque, de hecho, hay muchos Gilgals porque son círculo de piedras. Y si ponían círculo de piedras por todos lados, Gilgals tiene que haber... Incluso hablan, ya lo veremos, de la connotación de que probablemente Abraham ya había hecho también allí altares de sacrificios. Una vez más, ¿eh? ¡Qué margrosura! ¡Qué margrosura! Ahí estamos. Bueno, pues, dicho esto, que espero que no os haya liado el asunto, sino todo lo contrario. Espero que no. Estamos en Gilgals 1, ahora mismo. Veamos qué nos dice este comentario bíblico Moody, del Antiguo Testamento. Redactado por Charles Pfeiffer. Vamos a buscar la palabra Gilgals, que antes hemos visto también. Nos habla aquí sobre el arrebatamiento de Elías. Y luego nos dice, aconteció, para la fecha de este suceso, etcétera, etcétera, nos remarca unos textos. Es evidente que el arrebatamiento de Elías tuvo lugar después de la muerte de Ococías, en un torbellino. Nos dice, inserción retrospectiva. Tan solo la posibilidad del arrebatamiento de Elías era conocida en este tiempo. Elías venía con Eliseo de Gilgal. El hebreo dice, Bajaba. Este Gilgal es más alto que Betel, y está en Efraín cerca de Silo, el moderno Gil-Hileyeh. En Amós 4.4 y en Oseas 4.15 es mencionado, juntamente con Betel, como asiento de un falso culto a Dios. Gracias. 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 Gracias.